Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenida a esta audiencia número 5 del 139 periodo de sesiones. El objetivo de esta audiencia es abordar la situación de derechos humanos y proyectos extractivos en Honduras. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. En el día de hoy tenemos la presencia, además de las organizaciones de la sociedad civil, la representación del Estado, les doy la bienvenida tanto a la sociedad civil como al Estado, agradeciendo su participación en este espacio. Yo soy Antonio Rejola, comisionada por la Torre de Pueblos Indígenas y recientemente electa presidenta de la comisión. Me acompaña también la recientemente electa primera vicepresidenta, Yuriza Mantilla, la segunda vicepresidenta, está el expresidente y relator para Honduras, el comisionado Joel Hernández, está la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García, y está también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y el resto del equipo de la secretaria ejecutiva que hace posible realizar estas audiencias. Como yo creo que muchos de ustedes saben, estas audiencias, ¿cierto?, se les dan 20 minutos a la sociedad civil para que puedan exponer. En pantalla ustedes van a ver un relojito que les va a ir avisando el tiempo. Yo voy a intentar, porque a veces me da pena tener que interrumpirles, pero voy a intentar avisarles con tiempo, con unos cinco minutos antes de que no les queda tiempo, pero sí les rogaría que por favor hacer uso estricto del tiempo. Después de los 20 minutos de la sociedad civil, tiene 20 minutos el Estado, posteriormente la Comisión Interamericana, los comisionados, relatores, secretaria ejecutiva, podrán hacer comentarios o preguntas que estimen pertinentes, y posteriormente cada uno tendrá 12 minutos para poder responder a nuestras preguntas o comentarios. Abajo ustedes podrán ver, tenemos interpretación, para quienes requieran la interpretación, quienes nos están escuchando, y además algo que inauguramos en el periodo de sesiones anterior es que también hay subtítulos y por lo tanto eso permite también a las personas con incapacidad auditiva poder escuchar, o sea, poder, perdón, poder seguir la audiencia. Sin más, voy a dar entonces la palabra a la sociedad civil, le ruego a todas y todos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados cuando no están haciendo uso de la palabra, y también mantengan las cámaras encendidas. Y que por favor a medida que hagan uso de la palabra se puedan ir presentando. Muchas gracias, entonces le doy la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias señora presidenta, y muy buen día a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a quienes la integran. Gracias por la palabra y el espacio. También saludamos a la delegación del Estado hondureño y a las personas que nos acompañan durante esta transmisión. Antes de comenzar, hacemos un llamado a que se otorguen las garantías pertinentes y no haya represalias por parte del Estado y terceros contra las personas defensoras de derechos humanos que aquí nos acompañan, así como a sus familiares y organizaciones. Esto debido al alto riesgo que implica la sobreexposición en el desarrollo de esta audiencia. Soy Liliana Caballero, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y en conjunto con las organizaciones solicitantes, posicionaremos nuestras preocupaciones y denuncias sobre la situación de derechos humanos frente a proyectos extractivos en Honduras. Y cómo es que el modelo extractivista opera en la actualidad, favoreciendo la práctica del despojo, la criminalización y la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, al tiempo de acompañar la exposición con apoyo gráfico. En Honduras existen grandes preocupaciones por la situación cívica, política, ambiental y de derechos humanos. Los altos índices de violencia e impunidad amparados por un manto de corrupción incrustado en todos los ámbitos de la estructura estatal han provocado grandes impactos en la economía y el bienestar de la población, principalmente de aquellos sectores marginados y sistemáticamente transgredidos por los intereses de las grandes púpulas de poder en el país. Ante este panorama, el extractivismo se ha consolidado como un modelo que prioriza los recursos naturales como fuente principal de acumulación de riquezas y beneficios. Este modelo reproduce el saqueo, la explotación y destrucción indiscriminada de épocas pasadas, con la finalidad de aumentar el control privado de los bienes comunes, profundizando la industrialización y el riesgo para quienes viven y defienden los territorios. Desde que se produjera el golpe de estado en Honduras, en junio de 2009, se ha desplegado en el país una política económica basada en el extractivismo y en la explotación de bienes comunes naturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población campesina. Cedo la palabra a José Ramón Ávila de Aseonojo. Muy buenos días. Tras solo seis meses del golpe de estado, el gobierno interno aprobó 48 proyectos de concesiones hidroeléctricas para la generación de energía y privatización de ríos hasta el año 2017. El gobierno hondureño había otorgado 302 concesiones para la explotación y exploración minera y 193 solicitudes más que se encontraban aún en proceso de gestión ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas. De los proyectos concesionados, la mayor parte concentrados en los departamentos de Cortés, Solancho, Choluteca y Francisco Morazán. Un informe... ...el gobierno hondureño había concesionado 540 proyectos mineros y 307 proyectos de generación de energía. De estos, alrededor de 137 proyectos se encuentran dentro de los territorios indígenas o afrodescendientes de acuerdo con el mapeo realizado por FOSDE en su reporte publicado en el año 2020. Lo anterior ha provocado grandes tensiones entre el interés privado estatal, aquellos que defienden los territorios y bienes comunes en Honduras. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas, después de su visita en el 2019, identificó claros patrones vinculados a labor extractiva. Primero, el gobierno ha otorgado títulos de propiedad a empresas en áreas utilizadas por agricultores, comunidades y pueblos indígenas o afrodescendientes. Segundo, las empresas representan denuncias judiciales contra aquellos que se oponen a lo establecido en los títulos de propiedad otorgados por el Estado en el Bajo Aguán. Por ejemplo, estos patrones provocaron suma violencia con decenas de personas asesinadas, cientos de heridos y arrestados. Como tercer patrón, el gobierno otorga licencias de operaciones en áreas protegidas, no núcleo que afectan el patrimonio cultural y los medios de vida de las comunidades y los pueblos indígenas, como es el caso de los pueblos tulupanes en San Francisco Locomapa, provocando desplazamientos masivos por las condiciones de los recursos a raíz de las actividades extractivas. Casos como el asesinato de la líder Lenka, Berta Cáceres, ha evidenciado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras e integrantes del gobierno que dejan ver la arquitectura del despojo, las distintas conexiones entre empresarios multinacionales y hondureños, se consolidan como una compleja red que manipula leyes, recurre a recovecos legales y lleva a cabo estrategias económicas para consolidar la imposición de proyectos extractivos, asimismo someten a un importante riesgo a quienes consideran opositores políticos y se han mantenido en defensa de sus territorios. Doy la palabra a Corix Ortega, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Las irregularidades en el otorgamiento de concesiones y desarrollo de proyectos no son casos aislados, sino que responden a toda una estructura estatal que ha favorecido la iniciativa privada. Los numerosos señalamientos han sido el resultado de los pocos esfuerzos realizados por transparentar los procedimientos de concesión, así como la reticencia del Estado por respetar y garantizar los procesos de participación y consulta a las comunidades para la formulación y desarrollo de los proyectos. También notamos el aprovechamiento de los vacíos legales y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental realizadas por entidades independientes o autónomas. Los múltiples señalamientos de conflictos de interés y las pocas consideraciones hacia la preservación de las áreas naturales protegidas. La Secretaría de Estado, en los despachos de recursos naturales y ambiente, emitió un acuerdo ministerial número 1402-2018, a través del cual permite a las autoridades reservar la información técnica contenida en las solicitudes de licencias ambientales, la cual presentó un fuerte golpe al derecho de acceso a la información y un retroceso más en la lucha contra la falta de transparencia en los procesos de concesión. Dicho acuerdo contraviene la legislación local en materia de acceso a la información pública, así como los estándares establecidos por el sistema universal e interamericano de los derechos humanos. En el año 2018, también el Ministerio de Ambiente impulsó el uso de una plataforma digital que permite realizar trámites para el otorgamiento de permisos, licencias y concesiones. Lo anterior, bajo el pretexto de simplificar los procesos, sin que esta plataforma contara con mecanismos que velaran por la veracidad de la información y sustento técnico de las solicitudes. Según el reporte de 2019, Territorios en Riesgo 2 de Oxfam, esta plataforma funge como una herramienta que favorece la falta de transparencia en los procesos administrativos medioambientales. Ante tal panorama y la débil institucionalidad, las empresas extractivas explotan irracionalmente los recursos, agotando las fuentes de agua y contaminando el medioambiente. y agudización de la pobreza. Cedo la palabra a Mario Rojas del Comité por la Libre Expresión. Mario, perdón, me parece que tienes el micrófono apagado. Listo. ¿Seguimos sin escucharle? Sí. No sé si tendrá problemas con el internet o... ¿Y será posible que siga otra persona para no... Sí, gracias, presidenta. No sé si Berta Zúñiga, que nos acompaña... Las prácticas... Yo creo que ya está. Listo, Mario. Muchas gracias. Disculpas, disculpas. Las prácticas de corrupción y clientelismo, largamente extendidas por todo el país, han llevado a la adopción de leyes y políticas que favorecen los intereses, no solo de la cúpula política nacional, sino de las grandes élites financieras, nacionales e internacionales, que dominan la economía del país. Y listando este contexto, en 2013, el Congreso Nacional de Honduras, a través del decreto número 376-2013, aprobó una serie de contratos de operación con base en recursos renovables, con lo que se dio camino libre a la empresa para invertir en la generación y comercialización de energía en el país. El municipio de Namasihue ha sido fuertemente afectado, ya que facilitó el otorgamiento de contratos de arrendamiento por 40 años, sobre territorios ocupados por comunidades. Este proyecto de generación de energía solar está instalado en el área natural protegida Habitat Especie El Jicarito, que, además, es parte integral de las áreas protegidas y humedales del Golfo de Fonseca desde junio de 1999. Importantes cambios en materia legislativa se realizaron para el despliegue de una política extractivista negligente, en beneficio de las cúpulas financieras del país. Desde el 2018, el Gobierno de Honduras aceleró el otorgamiento de las licencias ambientales. Primero, simplificando los procedimientos en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para la extensión de estas. Y segundo, mediante la aprobación del Acuerdo Ministerial 1402-2018, que clasifica los estudios técnicos, las licencias ambientales y ubicación de las concesiones como parte de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, también conocida como Ley de Secretos. Dado el marco jurídico nacional altamente permisivo para la explotación de recursos y poco favorable para su protección y conservación, en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible hacer uso de recursos civiles o de amparo efectivos para detener el desarrollo de megaproyectos, manteniendo en grave desventaja a los grupos afectados. Asimismo, y debido a las arraigadas prácticas de corrupción y la impunidad imperante, únicamente ha sido posible detectar que las investigaciones y atribución de responsabilidades por la presencia de irregularidades en la gestión de megaproyectos tiende a llegar en etapas muy avanzadas o incluso una vez concluidos los proyectos. Tal es el caso del denominado fraude sobre el cual carque. Cedo la palabra a Demi Martínez de Protección Internacional Mesoamérica. Hablar de un modelo extractivista implica también notar cuál está siendo el papel de las empresas, corporaciones e iniciativas privadas en estas dinámicas que han afectado al pueblo hondureño por años. No existe duda de que bajo el sistema interamericano de derechos humanos se recogen obligaciones estatales vinculadas explícitamente a las actuaciones de autores no estatales, como las empresas, así como estándares específicos para el efectivo respeto y protección del derecho humano en tales contextos. De ahí que los estados, en tanto destinatarios de las obligaciones internacionales, deben tener especial cuidado en su cumplimiento. Y las empresas, la debida atención para que su comportamiento corresponda con el respeto a los derechos humanos. como consecuencia jurídica del cumplimiento de las obligaciones de los estados en estos contextos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, en su declaración emitida en agosto del 2020, después de su visita a Honduras en el 2019, enfatizó que el Estado debe cumplir las obligaciones ineludibles de garantizar y respetar los derechos humanos. Y ello implica vigilar que las empresas operen con la debida dirigencia, asegurando la previsibilidad y la probabilidad de los riesgos más latentes que desde la naturaleza de sus inversiones deben hacer frente, desde la planeación de las iniciativas, anticipando riesgos y aminorando los impactos ambientales sociales. Lo anterior es de suma vigencia contemplando las denuncias reiteradas que se han hecho desde la sociedad civil organizada hondureña e internacional, al visibilizar el uso de la seguridad privada como una herramienta de control de los territorios en disputa, sumado a un contexto de remilitarización del país expresada en el incremento del presupuesto destinado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Es tiempo de instar a la implementación de acciones comunes, firmes y coherentes por parte de las empresas y la iniciativa privada. El despojo, los desplazamientos, las violaciones reiteradas de derechos humanos no serán un medio para justificar el desarrollo bajo términos colonialistas y racistas. Cedo la palabra a Germán Chirino del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la vida. Ya se ha evidenciado que el desarrollo de proyectos extractivos en Honduras mantienen graves condiciones de vida y seguridad a las comunidades que habitan en territorios de disputa. Las violaciones a derechos humanos en el marco del desarrollo de los proyectos tales como el acceso a los procesos de consulta y consentimiento libre previo e informado, registrándolos en el 79% de los casos. Asimismo, los datos revelan fuertes patrones de invasión a los territorios, evidenciando en más de la mitad de ellos con un 57.9%. Los ataques, hostigamientos, amenazas y estigmatización se reflejaron en el 73% de los casos estudiados. Entonces, que las personas defensoras de tierra y territorio se han convertido en sujetos primarios de la violencia que imperen el país, siendo perseguidas sistemáticamente y revictimizadas por la falta de protección que ha sido solapada por la impunidad y corrupción de las instituciones de procuración de justicia. En Choluteca, la lucha territorial se desarrolla por la instalación de parques fotovoltaicos acompañado de un fuerte proceso de criminalización y judicialización contra líderes opositores, tal es el caso del megaproyecto fotovoltaico a los Prados y es que hasta la fecha se mantienen activos dos requerimientos fiscales en contra de 12 líderes y lideresas ambientalistas. También nombramos al COPIN y Movimiento Amplio quienes a pesar de contar con medidas de protección otorgadas por esta ilustre comisión desde el 2016 y 2018 respectivamente, esta es la fecha que continúan denunciando las persecuciones y hostigamientos en su contra por su labor en defensa de derechos humanos en especial vinculado a la defensa de tierra y territorio. También los más recientes hechos contra el movimiento ambientalista social del sur por la vida más vida quienes denunciaron el asesinato de Marvin Damián Castro Molina miembro de su coordinación. El defensor era beneficiario de medidas colectivas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección desde enero del 2019. Hoy, ocho defensores de Río Guapinol continúan privados de libertad después de año y medio que fueran detenidos de manera arbitraria. Ya el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas calificó su detención como contraria a los estándares de derechos humanos al no haber sido debidamente motivada ni producto de un análisis por minorizado de las circunstancias del caso recomendando su inmediata liberación. Asimismo, posicionamos la extrema gravedad y situación de riesgo en la que viven las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz que a ocho meses de la desaparición de los cinco defensores no se conoce el paradero de estos ni se han facilitado los mecanismos para el diálogo abierto y apertura a la colaboración en las cinco manos en el año 2020 donde 15 de ellos fueron vinculados a la labor de defensa de tierra y territorio que realizaban. Según datos de Así Participa, las personas defensoras no somos solo cifras, somos historia, somos vida y somos resistencia. Cedo la palabra a Juan López del Comité Municipal de la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. La falta de protección a defensores es de igual forma producto de impunidad reinante en el país. El informe del relator especial sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos arrojó que en el año 2018 más del 90% de asesinatos y violaciones a derechos quedaron en impunidad y la cifra llega hasta el 97% en los casos relacionados con defensores de derechos humanos. Esto ha provocado un alto nivel de desconfianza en el aparato de justicia, marginalmente una disminución en el número de denuncias oficiales, información parcializada y desestimatización de la realidad en el país por parte de las autoridades. Hasta el año 2018 solo se habían emitido 12 sentencias condenatorias por las más de 100 muertes de campesinos registradas en el Bajo Aguán entre el 2018 y 2014. De gran parte de las denuncias es posible observar retrasos por parte de los ministerios públicos para integrar carpetas de investigación y muchos jueces son señalados por emitir fallos en contra de los principios de imparcialidad. Los señalamientos por la falta de independencia judicial también han hecho entrever la debilidad institucional de ese poder y la gran capacidad de influencia que ejerce el Ejecutivo. En general organizaciones civiles han observado un incremento en la incriminalización de personas defensoras al tiempo de evidenciarse una falta de impunidad en casos de ataques en su contra. Sin embargo y a pesar de los múltiples señalamientos las autoridades del Estado hondureño no han alcanzado cambios significativos para la protección de derechos y la garantía de la vida seguridad e integridad de quienes lo defienden. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informes de organismos especializados de Naciones Unidas la academia y sociedad civil han manifestado las deudas que se mantienen con las víctimas directas e indirectas de las afectaciones del extractivismo en sus territorios manteniendo la consigna vigente en el ámbito nacional e internacional. Para concluir cedo la palabra a mi compañera Lorena Rubí del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras ¿Quién leerá nuestro penitorio? Por todo lo anterior las organizaciones solicitantes requerimos al Estado 1. Abstenerse del uso del derecho penal para la criminalización y judicialización de personas defensoras de tierra y territorios y líderes sociales mediante el uso de delitos como la usurpación la asociación ilícita entre otros 2. Garantizar investigaciones diligentes así como un actuar imparcial y apegado a derechos del poder judicial en hechos que involucren a líderes ambientalistas como víctimas 3. Reformar la legislación ambigua para evitar que se someta a juicios infundados a personas que defienden los derechos humanos en el marco de actividades empresariales de extracción explotación o desarrollo incluyendo las disposiciones legislativas y ejecutivas que incrementan la presencia militar en los territorios y en la institucionalidad vinculada a los proyectos de desarrollo económico 4. Garantizar el acceso a la información con apego a los estándares de derechos humanos tanto de la ley de acceso a la información como de los acuerdos ministeriales y política pública relacionada con el otorgamiento de concesiones y desarrollo de proyectos extractivos 5. Fortalecer el mecanismo nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos y en su análisis de riesgo diferenciado así como el otorgamiento de medidas de protección adecuadas cuando se trate de casos que involucren a personas defensoras de tierra y territorio 5. Cumplir con sus obligaciones internacionales en la vigilancia del actuar de las empresas e industrias extractivas con apego estricto a los derechos humanos poniendo fin a una estructura debil despojo violencia e impunidad gracias bien muchas gracias el reloj está apagado pero cumplieron justo con el tiempo así que muchas gracias por eso le voy a dar ahora la palabra a la representación del estado honorable miembros de la comisión interamericana de derechos de la humanas distinguidas ordenantes y público en general reciben cordial saludo por parte de esta lectura que comparece a esta audiencia pública denominada situación de los derechos humanos frente a los proyectos extractivos en el marco del 179 periodo ordinario de sesiones mi nombre es Nelson Molina director de derechos humanos y litigios internacionales de la propuladuría general de la república presentando las disculpas del caso a nombre de la señora procuradora general quien habiendo anunciado su participación no podrá comparecer por motivos de salud y me ha encomendado iniciar con la presentación estatal me acompaña una delegación interinstitucional integrada por la procuraduría general de la república la secretaría de estado en el despacho de derechos humanos el instituto dueño de geología y minas y la secretaría de estado en el despacho de energía así como la secretaría de estado en el despacho de seguridad como parte del andamiaje institucional vinculado con la temática nuestra comparecencia permitirá brindar información de primera mano y ampliar sobre la situación particular sujeto de esta audiencia temática desarrollándose sobre la base de los siguientes aspectos primero antecedentes y actuación institucional frente a los proyectos extractivos de Honduras segundo legislación hondureña vinculada a proyectos extractivos y estándares internacionales tercero situación de las personas defensoras de territorios y bienes comunes y cuarto actuar del sector empresarial e industrial conforme los principios rectores sobre empresa y derechos humanos señora presidenta a continuación cedo el uso de la palabra al abogado Oscar Guillén director general del ambiente de la Procuraduría General de la República buenos días tomado en consideración que la presente audiencia temática versa sobre la situación de los modelos extractivos y procesos en ambiente energía renovable y minera que se vinculan con otros sectores como la agroindustria madera y turismo es importante mencionar que la constitución de la República de Honduras establece en su artículo 329 que para realizar la función de promover el desarrollo económico y social y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo el Estado con visión a mediano y largo plazo debe diseñar concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos en 2010 se aprobó la ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación para Honduras que tiene como objetivo aprobar la visión del país al año 2038 y el plan de nación al año 2022 con lo cual se inicia el proceso de planeación del desarrollo económico social y político establecido el Estado implementado la ley de simplificación administrativa que tiene como objeto establecer la base para simplificar y racionalizar los procedimientos a fin de garantizar que todos los órganos del Estado actúen con apego a las normas de economía celeridad eficacia y espíritu de servicio para lograr la efectiva satisfacción de los interesados ante ello es importante informar a la honorable comisión que desde 2018 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha procedido consonancia ya que el otorgamiento de las licencias ambientales requieren de la celeridad y mayores filtros vinculados con macrofactores ambientales territoriales y sociales permitiendo evaluar adecuadamente el impacto social y el plan de gestión ambiental este proceso se analiza por un comité técnico conformado por gobierno central y gobiernos locales obligándolos a presentar informes de cumplimiento de medidas ambientales y verificaciones a continuación cedo el uso de la palabra al secretario general del Instituto Hondureño de Geología y Minas abogado Francisco Danilo León Muy buenos días con su venia señora presidenta muy buenos días a todos los presentes en lo que respecta a las actividades del sector minero es importante mencionar que en el 2017 se habían otorgado 254 concesiones mineras 143 para exploración de las cuales 53 son metálicas y 90 no metálicas y 111 para explotación de las cuales 20 son metálicas y 91 no metálicas geográficamente distribuidas en los siguientes departamentos 53 en Cortés 25 en Olancho 30 en Choluteca 23 en Francisco Morazán y 26 en Santa Bárbara sobre el contexto parte de los conflictos mineros en los últimos años obedecen a la falta de procesos de socialización adecuados en las zonas de los proyectos y reconociendo que el diálogo y la negociación son los únicos medios para superar los problemas estructurales el Estado de Honduras ha emprendido diversas acciones de índole preventivas y resolución de conflictos mineros por la autoridad minera para la construcción de espacios de diálogos por medios institucionalizados que permitan los acuerdos entre empresas Estado comunidades autoridades municipales organizaciones civiles y representantes de sociedad civil la realización in situ de monitoreos ambientales y de seguridad laboral para verificar medidas técnicas y legales para mitigar la afectación al medio ambiente sobre ello la autoridad minera por medio de la unidad de ambiente y seguridad monitorea la calidad del aire agua y desechos sólidos emitiendo diversas recomendaciones y medidas correctivas a la fecha se mantienen monitoreos en cuatro proyectos mineros y tres plantas de beneficio ejecución de diversos procesos de compensación social representando un monto superior a 6.8 millones de lempiras y la instalación de una mesa de diálogo con celebración de reuniones mensuales para dar seguimiento a convenios establecidos en el 2012 y 2016 lo anterior tomando en consideración la importancia del contexto particularmente en la zona San Andrés ubicada en el municipio de la unión departamento de Copán emisión de dictámenes de registro minero y catastral y providencias emitidas por medio de las cuales se ordenó se ordenaron mantener en suspenso varios expedientes administrativos ya que traslapaban con asentamientos indígenas y afro hondureños y también hasta que jurídicamente se cuente con el instrumento o fundamento que permita cumplir con el requerimiento de la consulta libre previa e informada para garantizar la participación de los pueblos indígenas y afro hondureños lo anterior en respeto a las disposiciones nacionales y del convenio 169 de la OIT recientemente en 2021 se declaró sin lugar la solicitud de Enco Mining Company para la ampliación de la concesión minera no metálica de la zona denominada ASP2 ubicada en el municipio de Tocoba Colón ya que la misma se encuentra dentro del parque nacional montaña de botaderos resaltando que dicha denegatoria se amparó en el artículo 48 de la actual ley general de minería y estándares internacionales sobre la situación del río Huapinol en lo que respecta a las competencias y atribuciones de la autoridad minera es importante resaltar que si bien se otorgó el derecho minero de explotación a la sociedad mercantil Enco Mining Company el procedimiento legal que se realizó fue conforme a la ley general de minería de 1998 y dicha solicitud no se encontraba en la zona núcleo del parque nacional montaña de botaderos otorgando el 29 de diciembre de 2014 por medio de la Secretaría de Recursos Naturales Ambiente y Mina la licencia ambiental para la zona denominada ASP y estableciendo las medidas de mitigación En este orden de ideas es importante que la honorable comisión valore y reconozca que a pesar de existir retos y desafíos estructurales el estado de Honduras adopta medidas oportunas y adecuadas para mitigar progresivamente la conflictividad en el sector minero conforme a sus obligaciones convencionales con su venia señora comisionada presidenta a continuación intervendrá la arquitecta Vera Matutecano jefa de la unidad de responsabilidad social y ambiental de la Secretaría de Energía a quien cedo el uso de la palabra buenos días muchas gracias respecto a las actividades de generación de fuentes renovables de energía o sector energético en 2017 se crea la Secretaría de Energía como ente rector del sector energético nacional y de integración regional e internacional que gestiona los procesos de políticas con desarrollo integral y sostenible del sector armonizando el uso de recursos naturales y generación de energía de forma sostenible sin repercusiones sociales o ambientales honorables comisionados es importante mencionar que la generación de energía renovable contribuye a más del 60% de la matriz energética de Honduras siendo un fuerte impulsor de la economía nacional y para 2030 se prevé incrementar en un 80% la generación de electricidad con energía renovable la promoción del sector energético es fundamental recordando en todo momento que los procedimientos deben cumplir tanto con lineamientos ambientales y sociales establecidos en la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos también es oportuno resaltar que el sector energético enfrenta múltiples retos e imprevistos que por su naturaleza son difíciles de prever y se encuentra en un proceso de transición y prevención de la conflictividad no conforme al artículo de la convención americana por medio de esta secretaría de estado ha adoptado varias medidas tomando en consideración la interacción del ambiente recursos naturales y la población en las zonas de influencia de los proyectos energéticos entre estas podemos mencionar la creación de instrumentos públicos que brinden un abordaje integral de la problemática y confianza para responder con inmediatez las demandas de las partes involucradas previendo integrar diferentes normativas internacionales como son los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 los principios rectores sobre empresas y derechos humanos la guía de debida diligencia de empresas y derechos humanos de la OPE las normas ISO 26.000 sobre responsabilidad social el convenio 169 de la OIP normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la IFC normas de inversión comunitaria estratégica de la IFC entre otras en este proceso se han llevado a cabo reuniones interinstitucionales por nada de socialización con organizaciones de sociedad civil y agencias de cooperación asimismo a través de la unidad de responsabilidad social y ambiental se realizan investigaciones de proyectos que presentan connotaciones de conflictividad y se ha evidenciado que los proyectos de Petacón los planes y la Mito y Aguazarca se encuentran bajo investigación y en espera de resoluciones judiciales por parte de las autoridades competentes actualmente se está trabajando en la creación de la política energética nacional para el 2050 que buscará guiar los procesos del sector energético basado en la participación intersectorial y es importante resaltar que la misma contemplará un capítulo específico para los pueblos indígenas y afro-hondureños también a solicitud de algunas comunidades se está apoyando la elaboración de los estudios de factibilidad para proyectos autosostenibles de generación de energía eléctrica en comunidades indígenas buscando ampliar el índice de cobertura eléctrica nacional que actualmente es de 88% entre estas comunidades se identifica una comunidad lenca de Plan de Barrios y Zapotío en Intibucá que dotaría de energía a más de 200 familias y sería administrado por la comunidad garantizando su sostenibilidad se han elaborado igualmente veedurías sociales a empresas generadoras de energía para valorar los procesos de socialización emprendidos y establecidos por la ley como ser los cabildos abiertos y de igual forma determinar los impactos sociales en las etapas de exploración construcción operación y cierre de los proyectos se han documentado proyectos hidreléctricos como ser Jícaro 1 Jícaro 2 Mezapa y el proyecto fotovoltaico Los Prados se están elaborando la guinilla de relacionamiento comunitario anticipado en proyectos de generación de energía para establecer lineamientos de abordaje comunitario en el desarrollo de proyectos de generación transmisión y distribución de energía con participación local contribuyendo a mejorar la gobernanza local desarrollo sostenible y acuerdos entre las partes procesos que está asistido por la que está asistido por la perdón para la incorporación del enfoque de derechos humanos y remitiendo convocatorias a los sectores involucrados como ser sociedad civil mismas que cuentan con la representatividad indígena y afro-hondureña acreditada gobierno central y autoridades locales academia operación internacional sector privado banca y ONGs también estamos trabajando en la formulación de protocolos de consulta previa libre e informada por medio de la cooperación internacional para proyectos energéticos actualmente se está en proceso de la formulación de términos de referencia para dicho proceso en ese orden de ideas y valoraciones el 28 de agosto del 2019 el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas durante su visita y luego manifestaron que observan con interés que la Secretaría de Energía esté consultando con otros estados para desarrollar directrices y buenas prácticas con respecto a la consulta por ejemplo ha analizado como otros países de la región han desarrollado mejores procesos de consulta también observaron que algunas empresas después de experimentar los conflictos sociales han revisado sus procesos para garantizar una mejor consulta como parte de su debida diligencia en materia de derechos humanos con su venia de signos comisionados a continuación cedo el uso de la palabra a la subsecretaria de estado en el despacho de protección de la Secretaría de Derechos Humanos abogada Rosa Ramalia Siman Sheran muchas gracias presidenta y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordaré lo referente a la prevención de la conflictividad social y la promoción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas con el propósito de monitorear promover la acción de prevención para abordar la resolución de conflictos se han realizado las siguientes acciones constantes asesorías técnicas para atender demandas ciudadanas en la temática instalación de mesas de diálogo fortalecimiento de capacidades a servidores públicos o comunidades que presentan conflictos socialmente la instalación de 17 mesas de prevención de conflictos sociales las que buscan construir estrategias de abordaje y resolución de conflictos la solicitud de asistencia técnica al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas la que se oficializó a 31 de mayo de 2019 como un acto de buena fe y buena voluntad del Estado y el sector privado para implementar los principios rectores en el DUNAS ante las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo el Estado ha evidenciado el compromiso de su cumplimiento priorizando la construcción de espacios de participación con los actores claves en un espacio intersectorial contando con el acompañamiento de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos sosteniendo múltiples reuniones bilaterales y jornadas de socialización de los citados principios a nivel nacional desde 2019 a la fecha se han realizado 21 talleres a nivel nacional sobre los principios rectores capacitando a más de 1.036 personas de los distintos sectores en lo que respecta a la legislación hondureña vinculada a proyectos extractivos y estándares internacionales se debe valorar que existen normas vinculantes y acordes a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos como ser la ley de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia la ley general del ambiente la ley de municipalidades la ley de transparencia y acceso a la información pública la ley de participación ciudadana la ley de general de minería entre otros también en el plan internacional el estado de honduras recuerda que es inatario y que ha ratificado el convenio 169 de la UIT sobre pueblos indígenas y tribales la convención americana sobre derechos humanos los dos pactos internacionales de derechos humanos de naciones unidas el protocolo de salvador y la convención sobre la diversidad biológica entre otros sobre los procesos de transparencias y acceso a la información para determinar los alcances e impactos y la legalidad de los actos jurídicos considerando que el origen de los conflictos de gran parte en gran parte obedecen a debilidades sobre la dotación de información confiable del impacto socioambiental de los proyectos para las comunidades el estado de honduras es consciente de la problemática informa que por medio del instituto de acceso a la información pública mediante resolución del 25 de octubre de 2019 se declaró sin lugar clasificar como información reservada a lo relacionado al proceso de otorgamiento de licencias ambientales y garantiza además el acceso a la información pública a las comunidades interesadas además por medio del sistema nacional de información pública y la ley de transparencia que dispone las instituciones obligadas para brindar información deben diseñar oficiales de información pública para atender los diversos requerimientos de información de la ciudadanía lo anterior se materializa por medio de plataformas como el sistema de información electrónico de honduras y el portal único de transparencia sobre la situación de las personas defensoras de territorios y bienes comunes en este contexto y condiciones de riesgo relacionadas al estado de honduras por medio de la dirección general del sistema de protección adscrita a la secretaría de derechos humanos mantiene bajo protección tres casos por vincularse con la defensa del ambiente territorio en intervención de proyectos mineros y un caso por explotación de madera en bosques otorgando en ambos medidas en estos medidas de protección y prevención el de comunidad de huapinol y empresa minera finares comunidad de la unión y empresa minera minosa movimiento ambientalista social del sur por la vida más vida donde se han impulsado las diligencias también investigativas en el caso del señor Marvin Castro en el movimiento amplio por la dignidad y la justicia relacionado a la defensa y aprobación de planes de manejo para la explotación de madera se ha instalado una mesa interinstitucional para abordar problemas estructurales impulso de las investigaciones de los hechos del 25 de agosto de 2013 impulso de la uleta de captura para hacer bien y hacer enlaces policiales patrullajes con firma de libro y locomapa acompañamiento policial en traslados y carnet de identificación sobre los hechos ocurridos en casos particulares el estado de Honduras informa que por medio de la dirección policial de investigación se han practicado diligencias investigativas respecto a los casos de los señores José Arán Mejía Félix Vázquez y Marvin Damián Castro Molina lo anterior refleja que el estado ha adoptado medidas oportunas y oficiosas conforme a la debida de diligencia consagrada en los artículos 4, 5 y 8 del pacto de San José sobre el actual receptor empresarial e industrial conforme a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos el estado de Honduras considera oportuno poner en conocimiento a las honorables comisionadas que en el sector empresarial e industrial sea adoptado medidas para mitigar lo señalado por las organizaciones entre ellas y derechos humanos y elaborar un plan de acción para fortalecer las capacidades en materia de derechos humanos la sensibilización y formación en derechos humanos la debida de diligencia empresarial y la construcción de diálogos y articulación de esfuerzos intersectoriales por su parte el sector industrial a través de la Asociación Nacional de Industriales ANDI lanzó su Política Nacional de Industrias y Derechos Humanos por lo puesto queda evidenciado que el estado es consciente de la importancia de continuar trabajando de manera articulada e intersectorial por el respeto y garantía de los derechos humanos por lo que solicita a la honorable Comisión Interamericana valor de diferentes medidas expuestas y adoptadas que contemplan enfoques de prevención reparación y garantía de no repetición evidenciando que sus actuaciones son conforme a sus obligaciones convencionales de respeto garantía y adecuación emanadas de los artículos 1.1 y 2 del pacto de San José finalmente alentar a los que aquí presentes a quienes nos escuchan y den la importancia de continuar fortaleciendo los procesos de diálogo y acuerdo como los medios adecuados que permitirán superar los problemas estructurales y garantizar la satisfacción de todos los actores involucrados en la temática de respuestas muchas gracias muchas gracias la representación del estado voy a darle después un minuto extra a la sociedad civil que el estado se tomó un minuto extra para mantener la igualdad de condiciones me agradezco mucho la información tanto de las organizaciones de la sociedad civil como del estado y le voy a ofrecer primero la palabra al relator de Honduras y además relator de personas defensoras de derechos humanos comisionado Juan Hernández gracias muchas gracias presidenta muy buenos días tengan todos ustedes agradezco la presencia aquí de un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitantes de esta audiencia un saludo muy afectuoso para Berta Zúñiga que nos acompaña aquí también y agradezco la presencia de las autoridades del estado a ambas partes ha sido muy importante escucharles los testimonios que nos han presentado los solicitantes pero también las acciones de gobierno que viene realizando el estado de Honduras para realizar así lo queremos nosotros que sea empresas perdón actividades empresariales dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y no cabe duda que existen medidas que se han venido adoptando ciertamente lo que aquí nos ha presentado el estado es un conjunto de acciones y también de obligaciones convencionales que se han venido adoptando a lo largo de los años pero no podemos tampoco negar que hay un déficit que no vemos en las organizaciones solicitantes un espacio de satisfacción frente a la manera en la cual se llevan a cabo las actividades extractivas y lo digo no a partir de esta audiencia en donde los testimonios han sido múltiples sino lo digo en lo que nosotros como comisión y en mi caso como relator para Honduras he venido escuchando a lo largo de tres años el tiempo que llevo como comisionado y como relator este es un tema recurrente en la agenda de derechos humanos de Honduras es un tema que quedó también plasmado en el informe país que la comisión realizó con motivo de su visita en el año 2018 creo que todavía nos faltan muchos elementos para tener un punto de encuentro quiero también señalar que la comisión entiende como la comunidad internacional en su conjunto la importancia de avanzar en el desarrollo económico y social de los pueblos esto es un derecho que tienen todos los pueblos de poder avanzar en su desarrollo económico y social y también la comisión valora que dentro de estos proyectos de desarrollo se estén implementando desarrollo en energías renovables me resulta muy interesante escuchar que tienen ustedes un plan de aquí al año 2050 para incrementar el recurso a energías renovables eso es lo que corresponde en tiempos actuales en donde todos los estados deben estar avanzando hacia energías renovables pero lo que resulta preocupante es cuando todas estas acciones de desarrollo económico realizan acordes a marcos de derechos humanos fundamentales que tienen que ser observados me queda claro de la extensa información aquí presentada que hay planes medidas y leyes pero aún así se presentan situaciones que nos hacen ver la necesidad de que esos planes leyes y protocolos sean implementados de manera efectiva solamente para señalar un punto la preocupación que la comisión ha venido expresando sobre el bajo aguán sobre los defensores de huapinol reflejan que se realizan actividades extractivas que no están llevándose a cabo con base en la consulta previa libre informada y que por otra parte también han faltado medidas de protección a las personas defensoras del medio ambiente entonces hay un déficit que es evidente no hay todavía hay una brecha entre la planeación por un lado la que nos ha explicado el estado aquí pero otro otro que es la acción en el terreno esa es creo que lo que después de escuchar ambas partes me saco como conclusión la importancia de que todas las medidas que se han diseñado tengan una aplicación en la práctica y que se reduzca el número de incidentes de riesgo de manera gradual hasta eliminar los factores de riesgos a las personas defensoras de derechos humanos y cuando existen vulneraciones a los derechos a la vida y a la integridad de las personas defensoras de derechos humanos entonces las autoridades ministeriales lleven a cabo la investigación con debida diligencia y las autoridades judiciales lleven a cabo el enjuiciamiento la sanción y la reparación de las víctimas es otro otro de los aspectos que tienen que tiene que haber resultados resultados concretos voy a centrar voy a concluir con haciendo mención a tres tres preguntas que me gustaría escuchar a ambas a ambas partes y ya con esto cierro por una parte a mí me parece muy importante reforzar el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil hemos escuchado que existe una unidad de responsabilidad social en la Secretaría de Energía y también hemos escuchado que existen distintas mesas de diálogo pero a mí me gustaría escuchar a las organizaciones aquí presentes cómo funcionan estas mesas de diálogo y qué mecanismos adicionales podrían realizarse con el propósito de que exista un auténtico diálogo entre las autoridades encargadas del otorgamiento de licencias y las comunidades afectadas segundo también he escuchado no en esta ocasión en otros testimonios preocupación sobre la eficacia del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos me parece aquí importante me gustaría que abundase la secretaría la secretaria encargada del despacho de derechos humanos abundase sobre los protocolos existentes para la prevención de riesgos a personas defensoras del medio ambiente cuáles son los protocolos que activan en el momento en el que hay alguna alguna señal de urgencia y por último también también me gustaría escuchar cuál es el avance en la aprobación del plan de empresas y derechos humanos esta forma parte de una recomendación de nuestro informe hemos escuchado aquí el trabajo que han venido realizando sobre la base de los principios básicos y de las recomendaciones que han recibido ustedes del grupo de trabajo de Naciones Unidas pero también me gustaría mucho saber cuál es la actualización de la elaboración de este plan no veo aquí en esta delegación del Estado ningún representante del Ministerio Público pero dejo la pregunta porque es una preocupación de la Comisión avances en la investigación y enjuiciamiento de los autores intelectuales del trágico trágico homicidio de verdad la palabra la primera vicepresidenta comisionada Yulisa Mantilla muchas gracias presidenta inicio con un saludo muy respetuoso y cordial a las organizaciones aquí presentes las representantes y también a los representantes del Estado brevemente yo quería ya que el comisionado Hernández preguntó por los protocolos yo quería también en esa misma línea hacer una pregunta si hay un tratamiento diferenciado en estos protocolos para el caso de las mujeres que están defendiendo el tema de tierras medio ambiente y demás porque como sabemos como la propia comisión lo vio en el 2017 en la audiencia especial sobre el tema de defensoras del medio ambiente hay un enfoque hay un mejor dicho un impacto de género muy importante en este tema yo quería saber si habían protocolos normas específicas ustedes han hablado también del marco normativo y en esa la prevención de la criminalización también quería saber si habían algunas medidas específicas para prevenir por ejemplo la difamación de las mujeres defensoras sobre todo en el tema de estereotipos de género sobre su vida personal y además el caso de amenazas de violencia sexual que muchas mujeres sufren eso en general obviamente la pregunta es para el Estado pero si las organizaciones tienen algo que aportar les agradezco y en segundo lugar yo también soy relatora de personas mayores y quería saber si las organizaciones tienen una información si no la tienen aquí las pueden enviar sobre las mujeres y los hombres en general personas mayores que estén siendo amenazadas riesgos particulares en la defensa del medio ambiente y el territorio y además de eso ustedes las organizaciones hablaron del tema de los desplazamientos forzados quería saber información también de esta visión interseccional en el caso del desplazamiento que está pasando con las mujeres que está pasando con las personas mayores en los riesgos particulares eso sería muchas gracias gracias comisionada Mantilla le ofrezco la palabra a la comisionada Flavia Peobizán muchas gracias presidente también peço saludando muy afectuosamente las organizaciones en la sociedad civil y la representación del estado yo tengo dos preguntas una direccionada al estado y otra a la sociedad civil la primera la primera tiene que ver con el tema empresas y derechos humanos escuchamos el estado que con base en el modelo extractivista hubo 254 concesiones mineras escuchamos también todas las preocupaciones las denuncias de la sociedad civil teniendo en cuenta no solamente la conclusión y la recomendación del grupo de trabajo de la ONU sobre tres derechos humanos en su visita en el país en agosto de 2019 pero además también nuestra visita como acordaba el comisionado cuando estuviéramos en Honduras en agosto de 2018 una de las recomendaciones fue justamente como acordaba el comisionado a desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos acuerdo aquí con nuestra querida relatora Desca Soledad que la comisión adotó un informe sobre empresas y derechos humanos a estándares interamericanos en el marco del periodo de sesiones en Quito en novembro de 2019 entonces ahí me gustaría conocer cómo está la discusión sobre el deber el enfoque de debida de diligencia en materia de derechos humanos y además el enfoque de Human Rights Impact Assessment o sea cómo está siendo enfocado el tema del impacto de las actividades ¿no? de este modelo extractivista en el campo de derechos humanos y también la preocupación del relator país de mi colega querido colega con relación al componente democrático o sea cuando hay el proceso de elaboración de un protocolo de consulta libre breve informada teniendo en cuenta las obligaciones convencionales interamericanas y además el estado aparte del convenio 169 169 ¿cuál es el grado de participación si hay una participación realmente significativa de la sociedad civil? entonces esta es la primera pregunta al estado teniendo en cuenta el deber del estado de proteger derechos humanos evitando que terceros que actores no estatales violen y el deber es la atribución de las empresas de respetar derechos y teniendo las víctimas mecanismos efectivos de acceso a la justicia por derechos y por justicia mi segunda preocupación y ahora en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI me preocupa mucho y me parece que las informaciones son muy contundentes de este cuadro de retroalimentación porque tenemos un cuadro en que no hay el respeto la garantía del derecho a la protesta con el uso desproporcionado debido a la fuerza con las muertes los asesinatos aquí tenemos los datos de los defensores y defensoras ambientales pero yo imagino también que los defensores y defensores y defensores LGBTI también entonces el cuadro de que no hay la garantía del derecho a la protesta con el uso excesivo a posible desproporcionado de la fuerza y ahí tenemos el océano de la impunidad o sea tampoco hay el deber del Estado criminalizado la protesta de investigar con la debida de resiliencia de garantizar justicia a las víctimas y sus familiares y ahí me preocupan dos puntos la sociedad civil aun el Estado no haya destacado la ley de acceso a la información y transparencia la sociedad civil tiene ahí aportes críticos con relación a esta ley a la implementación de la ley me gustaría conocer mejor cuál es la preocupación de la sociedad civil con relación a la implementación de la ley de acceso a la información también me quedé preocupada con el tema institucional de poder judicial porque también escuchamos aquí y me gustaría conocer más el grado de la insonuidad porque aquí hubo la denuncia de que había no había independencia o tampoco imparcialidad judicial y para la comisión para el sistema interamericano hay garantías hay estándares interamericanos de acceso a la justicia garantía judicial y protección judicial muchas gracias presidenta gracias comisionada Pibesan le ofrezco la palabra a la relatora de derechos económicos sociales cultural y ambientales Soledad García gracias presidenta buenos días y agradecer en primer lugar la información recibida tanto de las organizaciones solicitantes como del Estado hondureño en esta audiencia que es muy importante y obviamente una prioridad para mi mandato en la comisión sin embargo ya el comisionado relator de país como las las vicepresidentas de nuestra comisión han puesto sobre la mesa muchos de los puntos que obviamente le inquietan también al al mandato en primer lugar recordar que al igual que que lo hiciera la vicepresidenta Pibesan desde la comisión y su regresca contamos contamos con una herramienta que creo es muy importante el Estado hondureño y por supuesto la sociedad civil tenga en cuenta en esas temáticas que es el informe sobre empresas y derechos humanos por supuesto estamos al tanto y saludamos todos los esfuerzos que viene haciendo el Estado con el alto comisionado con la oficina alto comisionada con el Instituto Danés sin embargo creemos que es muy importante que también tome en cuenta este informe y nos ponemos a su disposición para brindar asistencia técnica en relación con el mismo como se recordaba tanto la comisión como el grupo de trabajo en su informe tras la visita del 2020 y nuestro informe del 2019 perdón se hicieron recomendaciones en torno a la necesidad de generar un plan nacional de acción de derechos humanos en Honduras en cuanto a las empresas pero también se hizo una mención muy especial a la necesidad de de adecuar el marco normativo de Honduras a los estándares universales e interamericanos y esa es una inquietud que también pongo sobre la mesa porque me parece que es muy importante no solamente desarrollar planes de acción nacional sino en línea con el artículo 2 del pacto de San José adecuar los marcos legislativos que correspondan y hago esa pregunta a las dos partes también en cuanto a los proyectos energéticos ya lo decía el relator de país sin duda que las energías limpias son impresionantes en el combate contra el cambio climático pero no se pueden implantar a cualquier precio y por eso que la transición energética debe ser justa y considerar en todo momento la perspectiva de derechos humanos y la igualdad de género mi preocupación también por la situación de las y los defensores ambientales en Honduras que tiene uno de los casos icónicos tristemente de la región que da en cuenta lo peligroso que es defender el ambiente y quisiera saber más sobre la situación actual de los defensores y defensoras ambientales en Honduras especialmente en el marco de la pandemia que es otro tema que me inquieta como este tema está viéndose agravado impactado por la actual situación de la situación y también hay un tema que le preocupa especialmente a mi mandato y es como esas situaciones impactan en la movilidad humana tanto el desplazamiento forzado que ella mencionaba como también la migración las determinadas caravanas en cuanto a que la pobreza y la desigualdad como lo constatamos en nuestro informe son un gran problema en Honduras y muy para finalizar señora presidenta preguntarle al estado si tiene planes en cuanto a la firma y ratificación del acuerdo de Escazú que obviamente responde a todas las situaciones que hemos conversado en esta audiencia muchísimas gracias Muchas gracias relatora yo tengo un par de preguntas uno de los temas que plantearon las organizaciones de la sociedad civil fue el aceleramiento en el otorgamiento de licencias ambientales que hubo algunas modificaciones y sobre el acceso a la información que ya mis colegas han referido pero lo que no me queda claro en el contexto del proceso de licencias ambientales esto de reserva de información de reserva de información técnica exactamente bajo qué criterio hay cierta información sobre los proyectos que es lo que entendí que no está reservada porque me parece que eso sin lugar a duda perjudica precisamente la participación ciudadana y los estándares sobre consulta previa libre e informada pero no me queda claro bajo qué pretexto hay información técnica de los propios proyectos que está siendo reservada que eso es lo que entendí de la presentación que realizó las organizaciones de la sociedad civil me preocupa también la denuncia del uso de seguridad privada para proteger ciertos los proyectos de inversión simplemente recordar al Estado que en esta materia también hay estándares hay un caso emblemático que es el caso Saraya con Ecuador donde el Estado se hace responsable por las acciones de violencia de la seguridad privada para proteger un proyecto determinado y quisiera saber si eso es una constante en relación con las empresas y los órdenes y agentes privados que protegen a las empresas en relación con el proyecto de ley de consulta nosotros cuando realizamos la visita y luego concierto fue un tema que obviamente fue muy discutido con las distintas organizaciones la ex relatora del pueblo indígena de Naciones Unidas también hizo una visita y hizo una carta técnica sobre el proceso de consulta lo que yo recuerdo en su momento y entiendo por lo que he escuchado acá que siguen siendo los temas fundamentales que primero ese proyecto de ley no cumpliría con todos los estándares interamericanos de consulta previa pero además y quiero ahí tener bien claro yo lo que recuerdo en esa visita y así está establecido también en nuestro informe la visita es que habían críticas por la falta de un proceso amplio de consulta respecto a este proyecto que solamente se habían consultado algunas organizaciones pero no todas las organizaciones quisiera ver si es posible tener más información sobre ese punto que fue uno de los temas que la comisión relevó en su visita a Honduras hace ya creo que dos años ya no recuerdo la representación del Estado habló sobre la promoción de protocolos en materia de consulta me parece una iniciativa muy importante quisiera entender porque ella habló que era solamente en el sector energético quisiera saber de parte del Estado si la iniciativa de establecer protocolos de consulta es más generalizada o solo respecto a proyectos energéticos y además estamos hablando de protocolos autónomos de consulta una iniciativa que se están haciendo en varios países de la región donde los distintos pueblos indígenas cierto y pueblos afros tienen sus propios protocolos de consulta obviamente en conformidad con los Estados pero son dentro de su autonomía y libre determinación sobre el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos comparto las observaciones que han hecho mi colega sobre los procesos de consulta el Estado acá nos informó sobre un conjunto de talleres y capacitación que me parecen fundamentales con ayuda de la oficina de la alta comisionada y también entiendo con el Instituto Noruega pero quiero entender bien cuál ha sido el proceso de consulta previa y libre informada sobre el Plan más allá de los talleres participativos pero no son los mismos y no me quedó claro el comisionado Hernández se refirió al asesinato cierto de Berta Cáceres y la necesidad de continuar con las investigaciones al respecto y las organizaciones han manifestado cómo en la comunidad de Río Blanco el pueblo del Enca sigue siendo objeto de amenazas y hostigamientos algo que la comisión ha mantenido y hecho seguimiento y con eso quiero relacionarlo con lo que ya han señalado mis colegas que es el sistema de protección de defensoras y defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas se está trabajando en un enfoque diferenciado en lo que tiene que ver con la protección a defensoras y defensoras de derechos humanos es un tema fundamental que vemos no solo en Honduras sino a lo largo de la región y quisiera saber si se está trabajando en este enfoque diferenciado para pueblos garífonos y los pueblos indígenas porque tiene un impacto directo con la situación de amenazas que hemos escuchado en esta audiencia y que hemos seguido respecto de los pueblos indígenas muchas gracias y le voy a dar ahora la palabra a la sociedad civil tiene 13 minutos le voy a dar un minuto extra ya que el Estado en su exposición anterior tuvo un minuto extra posteriormente el Estado 12 minutos para también responder y hacer comentarios hemos hecho muchas preguntas por lo tanto entendemos perfectamente si no es factible responderlas todas en esta audiencia ustedes posteriormente pueden hacernos llegar toda la información y responder también muchas preguntas que puedan quedar sin responder responderlas por escrito muchas gracias ¿quién va a hacer uso de la palabra de parte de sociedad civil? Gracias presidenta invitaría a a José Ramón a Nidia que pudieran tal vez hacer uso de la palabra y ahí vamos compartiéndola el tiempo Muchas gracias presidenta bueno hemos escuchado ampliamente una serie de consultas que hay pero sin embargo coincidimos con muchos de ustedes en el sentido de que Honduras está en deuda en materia de de la respuesta que desde la sociedad civil hemos hecho para exigir justicia para que hayan verdaderas investigaciones para que también se detenga esa criminalización de los y las defensoras y obviamente para que no sigan habiendo más muertes contra los líderes y lideresas en los territorios hay cerca de 20 nuevos líderes y lideresas que han fallecido en los últimos dos años y obviamente el estado sí es sin dar sin hacer justicia y en este periodo transcurrido entre el 2020 2010 al 2020 se puede denominar como la década del extractivismo caracterizada también por la remilitarización expresada en altos presupuestos destinados al funcionamiento de las fuerzas armadas que obviamente más que cumplir su papel de la soberanía en muchos de los casos criminalizan las protestas pacíficas de los movimientos sociales de los líderes que están en las comunidades y otros aunque las funciones son están plasmadas para preservar la soberanía en estos últimos años se observa un patrón de estar brindando la seguridad a empresas hidroeléctricas a empresas mineras y eso lo hemos vivido en carne propia en las diferentes comunidades asimismo los proyectos mineros la información no está fluyendo hacia las poblaciones estaba escuchando a los funcionarios del gobierno que hablaban respecto a la reserva de botaderos y hay estudios un estudio reciente actualizado de Oxfam determina que la zona núcleo fue modificada para efectos de brindar una concesión a la transnacional minera en el sector de Huapinol el proyecto minero Aura Mineral de Minos en Azacualpe ha incumplido sistemáticamente y violado los derechos de las personas al grado de que tuvo que ser llevado a la sala de lo constitucional el caso de la explotación del cerro al cementerio donde ahí estaban los restos de los seres queridos de más de 1500 familias y por consiguiente en el departamento en otras zonas que hay concesiones minera metálica en Cane municipio de La Paz y otros lugares está una serie de violaciones a todos estos derechos dejo la palabra a los demás compañeros y compañeras Adelante Mario si gustas tomar la palabra Muchas gracias Bueno en cuanto al acceso a información pública que tiene que ver con información referente a las cuestiones técnicas que tienen que ver con permisos de concesión pues recordarle al Estado que igualmente en 2019 2020 la Secretaría de Estado en el despacho de medio ambiente solicitó al Instituto de Acceso a Información Pública la clasificación de información referente a los estudios de carácter técnico contenidos en las solicitudes de licencias ambientales si bien si bien es cierto el Instituto de Acceso a Información Pública mediante resolución 153 2019 otorgó parcialmente la secretividad de esta información es importante mencionar que desde el Estado desde la institucionalidad pues se sigue solicitando la clasificación de la información que tiene que ver con cuestiones técnicas sobre concesiones de explotación minera sobre la ley de acceso a información pública pues recordar que desde 2016 existe un recurso de inconstitucionalidad presentado por sociedad civil contra la ley de secretos y que mediante resolución de la sala constitucional por voto dividido ya que dos de los magistrados de la sala constitucional declararon sin lugar de recurso pues está en el pleno de la corte suprema de justicia a espera de una resolución en virtud de este voto dividido de la sala constitucional recordar que este recurso se interpuso desde 2016 y a la fecha todavía no hay una resolución por parte del Estado con respecto a este recurso de inconstitucionalidad de la ley de secretos sobre la criminalización de la protesta es importante mencionar dos casos emblemáticos sobre criminalización de defensores del territorio y del medio ambiente primero el caso de rey toca en el que la fiscalía del ministerio público por parte de la fiscalía de etnias solicitó información al 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 Estado mayor conjunto de las fuerzas armadas información referente a personas o a los miembros militares que participaron en un desalojo violento en el que pues realizaron violaciones a derechos humanos en una protesta a los habitantes del municipio de rey toca que se oponían a la instalación de una empresa hidroeléctrica en la zona esta información fue denegada por las fuerzas armadas de honduras en virtud y amparándose en la ley de clasificación de documentos públicos relacionados con defensa y seguridad nacional igualmente la investigación desde el ministerio público pues no es una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables tanto intelectuales como los actores particulares de las violaciones a derechos humanos y más aún más grave aún se ha llevado casos contra altos funcionarios digamos en este caso de rey toca y la resolución de la jueza ha sido primero un sobreseguimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad y lesiones pero aparte desde el estado de honduras y desde el poder judicial la jueza que estaba encargada del caso pues se ha declarado incompetente para seguir conociendo del caso en virtud de que según ella este caso debe de dirimirse bajo el foro militar creemos que esta decisión de la jueza que llevaba el caso de declararse incompetente pues falta todos los estándares internacionales sobre derechos humanos y derecho penal no sobre la criminalización en el caso de guapinol puedes expresar que ocho defensores del medio ambiente y de los recursos naturales están privados de libertad desde hace más de año y medio y ya el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de naciones unidas ha recomendado y ha ordenado la liberación inmediata de los defensores del río guapinol por ser esta detención ilegal arbitraria y que sea impuesto con un pues los defensores fueron llevados también a cárceles de máxima seguridad ignorando el estado de honduras las leyes mínimas sobre privados de libertad o leyes de mandel muchas gracias mario vertita no sé si quieras intervenir ahora si bueno muy buenos días a todos y todas solo pues agradecer la posibilidad de las informaciones que se han brindado en esta audiencia ya que pues como no hemos tenido el conocimiento de las informaciones que ha proporcionado el estado hasta este momento entonces eso para nosotras también es muy valioso conocerlo y bueno nos sentimos también muy afectadas por ese decreto pues ministerial que habló que planteó la reserva de la información a las licencias ambientales en y en la bueno y también en la en el ambiente bueno decir que a nosotras nos preocupa que frente a eso también ha habido un acercamiento muy fuerte por parte de sectores como la asociación de generación de energía de pequeños productores de energías renovables que ha promocionado la criminalización y la estigmatización de las organizaciones específicamente bueno como COPIN y bueno muchas otras organizaciones decir que bueno nosotras fuera de las informaciones que se han planteado nos preocupa que en la práctica no hemos visto ningún cambio sustancial estructural a pesar de que Honduras ha sido fuertemente señalada por la violación a los derechos fundamentales de los defensores y defensoras de la tierra y de tener buenos casos bastante paradigmáticos en la zona por ejemplo bueno nosotros hemos planteado verdad el proceso del fraude sobre el Hualcar que donde han sido enjuiciados 16 funcionarios del estado por irregularidades en el otorgamiento de licencias ambientales y que eso ha sido pues un patrón que se ha seguido para diversos proyectos ambientales y que pues a pesar de esos esfuerzos que está haciendo algunas unidades fiscales ellos han sido beneficiados de un amparo que les excluye a 10 personas de estas 16 por el delito de irregularidades en el otorgamiento de las licencias ambientales y que bueno eso pueda quedar prácticamente en impunidad también se ha hablado aquí sobre el tema del acceso a la justicia que es algo que nosotras también como pues pueblo de Honduras venimos luchando y también pues planteamos el desconocimiento del COPIN como víctima y de la comunidad de Río Blanco como víctima en este proceso a pesar de que pues hemos sido quienes hemos sufrido directamente las consecuencias de este proyecto hidroeléctrico y bueno también obviamente la impunidad hacia los autores intelectuales y los retardos a la justicia en el proceso de enjuiciamiento a los asesinos de mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres bueno también decir que sobre el tema de la consulta previa libre informada que es un tema que venimos hablando hace muchos años nosotras en particular no tenemos ninguna nueva información más que bueno la lucha que hemos sostenido contra intentos de reglamentar pues un protocolo de consulta que plantea explícitamente que la opinión de las comunidades indígenas no es vinculante para determinar el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico y que eso sería pues la instalación de muchos más conflictos a los pueblos indígenas y lógicamente pues eso nos preocuparía en demasía eso es lo que yo podría agregar a bueno las distintas preguntas que se han hecho y muchas gracias muchas gracias Berta les quedan 30 segundos no sé si quisieran cerrar pero 30 segundos gracias presidenta no sé Germán si quisieras comentar algo con respecto a tu intervención si yo solo decir un pequeño comentario en el tema de lo que habló el señor representante sobre la posibilidad de los diálogos que se estarían haciendo para hablar sobre las concesiones en el tema minero solo decir que cuando se habla de diálogos pero primero tenemos toda la criminalización de los líderes y lideresas que están en las comunidades frente a este tipo de proyectos entonces yo lo que quiero decir es precisamente para entrar en un diálogo o una plática con el gobierno con los que tienen que ver en este tema del concesionamiento tendría que pasar también por la suspensión de todos estos requerimientos fiscales de los cuales son sujetos los líderes ambientalistas en los territorios gracias muchas gracias insisto en que si no pueden darnos toda la información después la pueden enviar por escrito no es necesario responder todo en esta audiencia muchísimas gracias la presidenta bien debemos resaltar algunos algunos aspectos mencionados y es la la importancia de avances de transparencia y las obligaciones internacionales del estado que se hacía una consulta sobre lo que es la resolución del instituto de acceso a la información pública para aclarar se trata de una resolución del 25 de octubre del 2019 declaró precisamente sin lugar clasificar con información reservada lo relacionado al proceso de desbloqueamiento de licencias ambientales de esta manera garantiza también el acceso a la información pública a las comunidades interesadas también de la presentación estatal se ha evidenciado que desde 2019 y 2020 tanto el sector privado como el sector industrial han adoptado medidas oportunas políticas públicas con los principios rectores y derechos humanos resaltar además que se han adoptado medidas de prevención reparación y no repetición respecto de las investigaciones en razón del tiempo hemos sido muy puntuales con la información sin embargo creo que es importante hacer referencia a investigación proporcionada por la dirección proveniente de la dirección policial de investigación en relación al asesinato de José Antonio Mejía Rodríguez en donde se practicó la detención de tres sospechosos de haber cometido el ilícito quienes fueron puestos a la orden del juzgado competente en relación al caso del señor Félix Vázquez también se está a la espera de la emisión de cuatro órdenes de captura por parte del juzgado y siendo importante resaltar que tres de ellos ya están guardando prisión por otro delito y en relación al caso de Margin Damián Castro Molina se encuentra en proceso de investigación pendiente de registro de llamadas también es muy importante hacer referencia que en cuanto al caso Huapinol precisamente el día de ayer se emitió una resolución judicial en referencia a uno de los defensores de derechos ambientalistas quien había sido detenido desde el año 2018 y que a raíz de esa resolución judicial pues ha sido puesto en libertad sobre aspectos investigativos hemos requerido los informes correspondientes al ministerio público se los estaremos trasladando a la ilustre comisión interamericana con posterioridad en el orden vamos a hacer uso de muy puntualmente la secretaría de energía se pronuncia se pronuncia respecto de cómo funciona la mesa de diálogo en línea con lo que ha expresado el comisionado Hoyle Hernández y con posterioridad la subsecretaria de derechos humanos en el ramo de protección ahondará sobre los protocolos existentes para la prevención de riesgos para los defensores del medio ambiente los avances con el tema de la aprobación del plano empresa y derechos humanos así como de algunos asuntos puntuales sobre los comentarios y consultas de los honorables comisionados no sin antes señalarles que hemos tomado nota de todas las observaciones y las consultas y estaremos presentando información detallada con posterioridad a esta audiencia por favor arquitecto Muchas gracias abogado muchas gracias por la participación bien como Estado reconocemos que han habido procesos que no se han realizado adecuadamente y estamos en la obligación de realizar medidas de reparación por ello en intervención de la Secretaría de Energía de reciente creación siempre es bueno atarar que es una de las medidas que el gobierno ha tomado para poder ordenar el sector energético en ese sentido como ente rector de las políticas energéticas nacionales hemos estado realizando esas medidas y estrategias bajo una metodología completamente consultiva esta se ha realizado mediante diversos talleres en las comunidades hemos organizado mesas de diálogo bueno ahorita debido al tema de la pandemia pues se han levantado todas las las visitas en sitio todos los talleres en las comunidades sin embargo se han se han determinado consejos consultivos con representaciones e invitaciones que tenemos registradas hacia todos los representantes que hemos identificado que están acreditados a nivel nacional por parte de sociedad civil por parte de academia por parte de la empresa privada por representaciones indígenas y afro-hondureñas y cooperación internacional como veedores reconozco en ese caso algunas notas que se han enviado a COPIN para su participación también a Más Vida ya que están aquí presentes sobre para que puedan ser partícipes de esta mesa de diálogos sabemos que hay un tramo que debemos de recorrer primero y somos nuestra autoridad el ministro Ordóñez es pro de que primero tenemos que sentarnos sabemos que debemos escuchar como gobierno y poder desde ahí entablar una mejor relación o poder establecer diálogos tripartitos diálogos con representantes acreditados por estas organizaciones también hemos realizado avances por ejemplo con la sociedad civil en este caso con POSE y de la mano de la Secretaría de Derechos Humanos en la construcción de una guía de debida diligencia para proyectos energéticos la presidenta hizo la consulta sobre los protocolos que mencionamos como sector energético específicamente y autónomos la guía que estamos nosotros realizando esos protocolos sabemos que no van a reemplazar la ley de la consulta que está todavía para aprobación en el Congreso no es nuestra intención no es bueno legalmente no se podría sin embargo como sector energético somos uno de los más afectados tenemos aproximadamente 160 millones de dólares detenidos de inversión por distintos distintas conflictividades que se han dado distintos procesos que no se han hecho adecuadamente y las comunidades se han opuesto a la realización de estos proyectos entonces en ese sentido como sector energético si vemos la necesidad de avanzar avanzar porque tenemos compromisos nacionales internacionales como país de poder generar ese cambio de matriz energética hacia energías más renovables y estamos conscientes que deben de hacerse de una modalidad o con procesos más consultivos participativos y una mejor socialización de ellos por ello como sector energético hemos tomado esa iniciativa de realizar estos protocolos individuales para consulta de proyectos en el tema de energía pues no no podemos hacer que otras secretarías avancen en ese tema también entonces nosotros si queremos hacerlo en ese sentido como sector energético por ello la diferencia de los protocolos para el sector de energía así como las distintas herramientas que se están realizando tenemos también documentado por ejemplo solicitudes de las comunidades indígenas tenemos las notas acá y todas las evidencias que se las podemos enviar donde también recibimos solicitudes de las comunidades lencas en este caso por ejemplo de San Francisco de Opalanga para que podamos nosotros como secretaría apoyarles en el desarrollo de estos proyectos comunitarios sabemos y reconocemos la necesidad en las comunidades de generación de energía y también reconocemos que deben de hacerse bajo procesos adecuados entonces por ello nosotros como sector energético estamos acompañando e incluso la implementación de proyectos hidroeléctricos de mini hidros en las comunidades donde las comunidades les otorgamos la posibilidad de que ellos administren sus propios proyectos entonces en ese sentido es los avances que como secretaría estamos realizando vamos a seguir enviando toda la información con respecto a las demás consultas que han realizado gracias muchas gracias en primer lugar agradecer a la relatora sobre los derechos económicos sociales y culturales de la Comisión Interamericana por su ofrecimiento de asistencia técnica al Estado de Honduras muchas gracias señora relatora también exponerles que en relación a lo pertinente sobre el plan sobre empresas y derechos humanos pues la para dar respuesta de manera conjunta a las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y también se tiene previsto con el programa Proderechos de la Unión Europea continuar con los pasos para avanzar en la construcción del plan eso es lo que puedo informar sin obstante se han hecho varias acciones a las que podemos remitir posteriormente a la Comisión y en relación a los protocolos al trabajo de mecanismo y a los protocolos existentes de prevención de riesgo y enfoque diferenciado con el enfoque de género y el trabajo y se ha venido también importante informar que se ha venido trabajando también con la población LGTBI tal como se ha interesado la comisionada para prevenir ataques a defensores de derechos humanos de dicha población pues en horas del tiempo el Estado va a remitir esa información a la Honorable Comisión Interamericana sin decir que sí existe el trabajo dirigido a estos protocolos que se hacen mención y a trabajar con enfoque diferenciado y con enfoque de género desde el Mecanismo Nacional de Protección Muchas gracias Finalmente el Estado básicamente quisiera agradecer a la Honorable Comisión Interamericana por la invitación y a las organizaciones peticionarias por su constante interés en contribuir de manera conjunta para mejorar la situación de los derechos humanos de la población andorena Muchas gracias Muchas gracias a la representación del Estado muchas gracias también a las organizaciones de la sociedad civil agradecemos mucho toda la información que hemos recibido en el día de hoy en esta audiencia reiteramos que si nos quieren hacer llegar más información por escrito por supuesto es muy importante para todo el monitoreo que realiza la Comisión permanentemente sobre todo en temas tan sensibles como el que hemos tratado hoy día en esta audiencia les deseamos que tengan mucha salud que se cuiden mucho y seguiremos en contacto y conversando y tal como señaló el comisionado Joel esperamos que puedan también continuar conversando también las organizaciones de la sociedad civil con el Estado en este tipo de materias muchas gracias que tengan un buen día muchas gracias 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 Gracias por ver el video.